Pedro Sánchez inicia este lunes su gira por Latinoamérica con el objetivo de intensificar relaciones bilaterales. Lo hará con los cuatro países que están en su agenda de este viaje, comenzando por Chile, Bolivia, Colombia y por último Costa Rica. Con este paso el presidente del gobierno pretende reforzar el diálogo, puesto que América Latina supone para nuestro país una de las regiones más importantes en cuanto a aliados y socios comerciales. Es por ello que Sánchez intentará definir mejor su papel de interlocutor entre estos países y la Unión Europea. Se trataría además de su primer desplazamiento precisamente fuera de Europa, donde también aprovechará para encontrarse con varias empresas españolas con sede allí y poder mostrarle su apoyo a las importantes actividades que realizan relacionadas con la banca, energía, comunicaciones y la construcción. Una agenda bastante apretada, puesto que Sánchez ha dejado hueco además para visitar diferentes proyectos de cooperación española, con las que pretende reiterar el compromiso de España en la lucha contra la pobreza, la desigualdad y sobre todo el agradecimiento a las personas que se dedican a ello. Un primer contacto con Latinoamérica, que le dará paso a su segunda cita, donde ya ha confirmado su asistencia a la Cumbre Iberoamericana en Guatemala, que se celebrará los días 15 y 16 de noviembre.